Muy buenas chicos y gata, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a sacar un vídeo un poquillo diferente. Lo primero que yo quiero decir, bueno, que si os interesa por supuesto este tipo de vídeos, de noticias, de todos los directos que estamos haciendo, que acabamos de cerrar un directo de 3 horas, ¿vale? Viendo todo lo que pasa con el Banco Central Europeo, con todo lo referente a, como sabéis, lo fundamental que hemos conocido desde Estados Unidos, podéis suscribiros y activar la campanita para no perderse absolutamente nada, gente. Lo primero que quiero decir de esto, de este vídeo, es que esto evidentemente no es una recomendación de inversión, pero quiero llamar, hacer un llamado a la reflexión con el tema de Bitcoin, con el momento en el que nos encontramos. Recuerden de dónde venimos en Bitcoin. Bitcoin fue creado en 2009 por una persona o grupo de personas que respondía a nombre o a pseudonombres de Satoshi Nakamoto. Recuerden que en 2008, en agosto de 2008, en plena crisis bancaria, pues que podría derivar también esta que estamos actualmente viviendo, de Lehman Brothers, con la caída de Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes del mundo. En aquel entonces veíamos una crisis financiera y económica bastante grande que se extendía alrededor del mundo. Bitcoin nació para proteger, para funcionar como una reserva de valor y proteger a esos inversores que en momentos de crisis, en momentos donde las instituciones no daban ese apoyo a la gente corriente, pudieran ver sus finanzas o su economía salvaguardada en un refugio como puede ser Bitcoin. Bien, por esto hago un llamado a la reflexión en un día como hoy, donde estamos viendo los problemas de Credit Suite, estamos viendo como bancos norteamericanos, en este caso como Silicon Valley Bank y otros bancos, están teniendo problemas, incluso están llevando a la quiebra. Y en un día como hoy, donde la Reserva Federal, no la Reserva Federal, sino los bancos de entrada europeos, disculpen, han subido 50 puntos básicos a los tipos de interés en la zona euro para frenar la altísima inflación, podríamos ver en los próximos días, semanas o meses problemas con los bancos en la zona euro, ya sea por culpa de lo que viene desde Estados Unidos y también con la subida tan agresiva de tipos por parte del Banco Central Europeo. Bitcoin fue creado para estos momentos. Bitcoin fue creado para momentos como este, para actuar como una reserva de valor. Y acabo de ver este artículo dentro de Yahoo Finance, como digo, que fue publicado en el día de ayer y que me parece muy interesante, hablando de que si realmente hablan de que si Bitcoin es una reserva de valor. Bien, si nos remontamos, como digo, al año 2008-2009, donde fue 2009, enero de 2009, fue creado el primer, dominado el primer bloque de Bitcoin, nos podríamos llevar a que al momento en el que nos encontramos, Bitcoin vuelva a ganar protagonismo. De momento, recuerden, esto es lo que tenemos en pantalla, estamos muy cerquita de los 25.000 dólares, seguimos estando estables. Si realmente Bitcoin tiene o viene a funcionar como una reserva de valor, si realmente Bitcoin quiere funcionar como para lo que realmente fue creado, en estos días sobre todo, y si próximamente viene una crisis bancaria a nivel mundial, Bitcoin tendría que empujar al igual que el oro en este instante lo está haciendo. Vamos a poner si os parece el oro. Bueno, BNB ha tenido un pan muy interesante hace muy poquito tiempo. Fíjense lo que está haciendo el oro en este instante. Fíjense lo que viene haciendo, si queréis, lo vemos un poquito a más largo tiempo, a más largo plazo, con la crisis bancaria que está habiendo, con la crisis de liquidez que están teniendo los bancos. El oro está dando un pan interesante, ¿vale? Es muy interesante esto porque estamos viendo como el oro, en el momento en que nos encontramos, sí está actuando como esa reserva de valor. Bitcoin también podría estar realizando algo similar, como estamos pudiendo comprobar, lo vemos en cuatro horas, como comenzó a empujar fuerte, fuerte, como podemos ver, después de que comenzara a rumorearse estos fuertes, este fuerte quebradero de cabeza con los bancos y con la subida de tipo por parte de la Reserva Federal y demás. Por lo tanto, si Bitcoin quiere, en el momento en el que estamos, como digo, actuar como una reserva de valor, como funcionar para lo que realmente fue creado, Bitcoin debería romper nuevamente hacia arriba si finalmente los bancos no solucionan su problema de liquidez. Debería hacerlo si realmente Bitcoin quiere ser realmente ese activo de valor, ese activo para lo que tanto, 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 tanto la gente, los bitcoines, tanto defienden, que es un activo que realmente a futuro tiene mucho recorrido. Ahora es cuando tiene que verse, ahora es cuando tiene que notarse. No sé cómo lo ven ustedes, no sé qué piensan al respecto de esto que estoy comentando, pero pienso que realmente esta es una oportunidad única de Bitcoin para dar un golpe sobre la mesa, para que el mundo entero pueda verlo, para que el mundo entero vea lo que realmente es Bitcoin y cómo actúan crisis financieras del calibre, mejor dicho, que podría venirse, lo cual podría venirse en los próximos meses. Muy alta la inflación en Europa, alta la inflación también en Estados Unidos, lo que se viene para estos próximos días puede ser brutal. Por cierto, muy rápido también, para explicaros muy rápidamente, ya tenemos fecha para la actualización de la red Ethereum, para que todo el mundo lo sepáis, acaba de salir la actualización Ethereum, Zapela, ya sabéis que esta actualización va a quitar por fin el staking bloqueado por completo de la red de Ethereum y está programada para el día 12 de abril, lo digo ya para que todo el mundo lo sepa, 12 de abril la actualización de la red de blockchain de Ethereum, para que todo el mundo sepa también el FOMO ese que puede provocar la red. Por lo tanto, gracias a todos por estar en este vídeo, gracias a todos por verlo, gracias por suscribiros, activar la campanita y darle al botón de like. Un saludo gente y nos vemos muy muy pronto.